¿Quién quiere ir a Corea? No ha acabado él de decir cuando yo levanté la mano. Todo esto organizado por Estados Unidos. Argentina puso un cargamento de carne congelada. La Cuba pre-revolución se dejó ver con 2.000 toneladas de azúcar. México con frijoles. Colombia, 1.050 hombres en 1951. Y cuando ya vi la oportunidad que me hicieron el examen en la calle, pues ya ahí seguí y ya sabía que ahí me iban a dar libreta. 1.007 hombres en 1952. Estuvimos navegando día y noche en un barco. No sabía si no mar y cielo. Que yo asustaba, yo no conocía ni el mar siquiera. 1.068 en 1953. Y por parte de América Latina, solamente Colombia mandó sus fuerzas de combate. Estuvimos navegando día. Gracias por ver el video